¿Qué es la decisión jurídica? Las decisiones jurídicas tienen que venir justificadas, tienen que estar apoyadas. La manera de justificar una decisión jurídica es, obviamente, fundándola en derecho. Lo que se ha llamado, por ejemplo, el silogismo judicial, que es usar una norma y subsumir un hecho en esa norma y extraer una decisión, es un esquema muy básico en cómo justificamos nuestras decisiones, que es básicamente correcto, pero que no es lo único que hacemos los juristas. ¿Por qué? Porque seleccionar cuáles son las normas aplicables es muchas veces una tarea muy compleja y muy laboriosa. Es una tarea que se ha llamado una tarea a veces interpretativa. Tenemos una serie de material jurídico y tenemos entonces que determinar qué dice este material jurídico. Cuando el material jurídico es complejo y a veces confuso, entonces nos vemos en la necesidad de interpretarlo. Vamos a hablar, precisamente, del tema de los argumentos jurídico-interpretativos. Esto es, aquellos argumentos que nos sirven a los juristas para realizar estas interpretaciones de las normas, para extraer el significado de lo que, solemos decir, realmente dicen las normas. Este tema es un tema, digamos, clásico en el derecho, en la metodología del derecho, y es también un tema muy importante en lo que se ve ahora como la argumentación jurídica. Desde hace mucho tiempo, diversos tratadistas, desde el siglo XIX, digamos, se han enfocado a estudiar estos métodos interpretativos. Incluso algunas de las escuelas que surgieron en el siglo XIX eran escuelas que privilegiaban alguno de estos métodos. Si pensamos, por ejemplo, la escuela de la exégesis privilegiaba los métodos gramaticales, los métodos que apelaban a la voluntad del legislador. Si pensamos en la escuela histórica, obviamente privilegiaba los argumentos históricos y los argumentos sistemáticos. Si pensamos en la jurisprudencia de intereses, privilegiaban los argumentos teleológicos. Entonces, claramente este tema de cómo interpretar el derecho y a través de qué mecanismos o qué métodos interpretarlos, a través de qué argumentos interpretarlos, ha dividido a los juristas desde hace tiempo. El tema, sin embargo, creo que ha tenido avances importantes en las últimas décadas. Si bien todos los juristas hemos y solemos hacer uso de estos argumentos interpretativos, lo cierto es que hemos visto que el uso que se hace por parte de los juristas es un uso descuidado. Es un uso que no está sujeto a criterios, es un uso pobre, es un uso bastante arbitrario. Si esto es así, lo que significa y la repercusión práctica que tiene es que los jueces, que son finalmente los intérpretes últimos del derecho, son en sus decisiones interpretativas, son bastante arbitrarios. Esto es, si no tenemos métodos que funcionen de manera correcta, entonces estos métodos de interpretación o estos argumentos interpretativos se convierten en una manera de salir con una interpretación ad hoc en cada caso sin saber exactamente si hay una justificación para ello. De modo que el estudio de estos métodos es importantísimo en la argumentación jurídica. Si entendemos los argumentos jurídico-interpretativos justamente como argumentos, habría entonces que revisar cuál es su estructura y cuáles son sus condiciones de aplicación y cuáles son los criterios de corrección que debemos tener para usarlos de una manera controlada, de una manera racional. Hace algunos años, algunos estudiosos, importantes filósofos del derecho, importantes teóricos de la argumentación, entre los que estaban Robert Alexi, Neil McCormick, Alexander Pechenik, Aulius Arnio, Robert Somers, entre muchos otros, realizaron un estudio comparativo publicado en 1991, donde analizaron la interpretación que se hace en distintas cortes en distintos países del mundo. Países importantes como Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Polonia, Inglaterra, etc. Y extrajeron algunas conclusiones interesantes. En la mayoría de estos países, los argumentos que se usan son más o menos los mismos. Hay un uso más o menos extendido de estos, aunque algunas condiciones varían. Ahora, lo que variaba bastante era la importancia que se le daba en distintos países a ciertos argumentos. Es decir, en algunos países los argumentos gramaticales tenían una gran importancia, mientras que en otros, había, por ejemplo, los argumentos teleológicos, eran los que tenían esa importancia fundamental. Esto ha llevado, entonces, a hacer una revisión de cómo funcionan estos argumentos y bajo qué criterios tienen que funcionar estos argumentos. Esto, como dije, es muy importante, porque en la medida en que tengamos depurada una metodología para usar estos argumentos, vamos, entonces, a poder controlar racionalmente las interpretaciones que se hacen en todos los tribunales, en México y en cualquier otro lado. Ahora, es importante, entonces, empezar a pensar cómo funcionan y cómo usamos los argumentos. Establecer criterios. ¿Qué criterios tenemos para corregir su uso? Hay, por ejemplo, algunos argumentos, voy a poner el caso, por ejemplo, de los argumentos intencionales, los argumentos que apelan a la voluntad del legislador. Este tipo de argumentos, por ejemplo, ha sido muy criticado porque se sostiene que no tiene ninguna base sólida y, por lo tanto, no justifican las interpretaciones que se hacen. Cuando tratamos de rescatar esta idea de la intención o de la voluntad del legislador, nos enfrentamos a una serie de problemas epistemológicos, de problemas de conocer si existe esa voluntad, de cuál es esa voluntad, quién representa esa voluntad, que son tantos problemas, que en realidad lo que muestra el uso de estos argumentos es que quien usa el argumento, por ejemplo, de la voluntad del legislador, adjudica una voluntad o selecciona algunos discursos de algunos legisladores y sobre eso justifica toda una interpretación de la ley. Sobre esto se ha dicho, y no sin razón, que hay muy pocos cimientos o hay muy pocas bases para considerar este tipo de argumentaciones o este tipo de interpretaciones como verdaderamente justificadas. Hay otros problemas con otros argumentos. Por ejemplo, los argumentos gramaticales. Todos usamos los argumentos gramaticales para la interpretación, pero en el fondo de estos temas hay un problema muy importante que es el tema de qué entendemos por el significado de las palabras. Es decir, qué es lo que entendemos por que una expresión o una norma tenga un significado. Y aquí nos enfrentamos a problemas filosóficos importantes. Es precisamente todos los temas que tienen que ver con filosofía y lenguaje, con los temas de semántica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en las discusiones filosófico-lingüísticas hay distintas corrientes que nos dicen qué es y a qué le tenemos que dar o qué significa esto de que una expresión tenga un significado. Tenemos entonces como ciertas corrientes tradicionalistas que te dicen, bueno, cuando uno sabe el uso de un idioma y ciertas reglas para usar este idioma y sabemos construir frases significativas, el significado va a depender de estas reglas del uso del lenguaje. Otras corrientes, por ejemplo, llamadas contextualistas, dirían que no. Dirían que el significado no se determina sólo por estas reglas del uso del lenguaje, sino por el contexto en el que se emite una oración y en el contexto en el que está funcionando estas enunciaciones. Por lo tanto, el significado no es el significado meramente de juntar unas reglas, sino de establecer los usos que se le quiere dar a estas expresiones. De modo que esta es una discusión bien importante para lo que entendemos por una interpretación literal o gramatical, porque dependiendo qué teoría del significado tengamos, nuestra interpretación va a ser más o menos restringida. Ahora, si vemos, por ejemplo, a los argumentos sistemáticos, también aquí se han producido grandes cambios en cómo entender la idea de la coherencia. Los argumentos sistemáticos exigen la coherencia entre las normas de un sistema jurídico, pero estas ideas de coherencia también han ido cambiando. Exigimos meramente consistencia lógica, es decir, que no hayan contradicciones, o exigimos algo más, que es una coherencia en propósitos, en fines, en valores, etc. De este modo, ya para no abundar más, diríamos que hoy día es central dentro de la argumentación jurídica enfocarnos a ver cómo funcionan estos argumentos jurídico-interpretativos. ¿Qué son estos argumentos? ¿Cómo los podemos reconstruir? Hay muchos intentos por reducir estos argumentos a argumentos de tipo lógico. Yo creo que esta no es la vía adecuada. Yo creo que estos argumentos son argumentos inductivos muy complejos, donde a veces podemos introducir algunas cuestiones lógicas, pero que en realidad son argumentos que hay que evaluar de manera inductiva. Hay que evaluar su potencial, su capacidad de justificar algo, y su potencial epistemológico también. es decir, sobre qué tipo de conocimiento y la calidad del conocimiento en el que estamos basando estos argumentos. Bueno, por ahora dejo aquí el tema, aunque es un tema que obviamente merece mayor reflexión y mayor profundidad. Muchas gracias.